Hola, soy Jorge Fiorentino y les doy la bienvenida a mi segunda clase del curso para capacitación de certificaciones laborales, organizado por el Sindicato de Trabajadores Jardineros y por el Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas. Bueno, como es la segunda clase, ya me he presentado en la primera. Lo que vamos a ver ahora, la primera fue una clase introductoria, ahora vamos a ver los conceptos generales de la poda. Y después terminaremos con una tercera clase con los tipos de poda. Así que vamos a entrar directamente en tema. Voy a compartir la pantalla. Y aquí vamos. Me voy a achicar, así no me distraigo. Bueno, este soy yo. Ya me presenté la vez pasada, así que no vamos a perder tiempo en esto. Estos son los principios básicos que vamos a ver referidos a la poda del arbolado urbano. Y vamos a arrancar hablando de los objetivos generales de la poda del arbolado urbano. Ya vimos la vez pasada en la clase introductoria que uno de los objetivos más importantes es generar una estructura fuerte y sólida para, digamos, para que el árbol genere un árbol sano y seguro. Y también considerando que debemos eliminar siempre la menor cantidad posible de madera viva. En cualquier tipo de poda esto es una condición sine qua non. Es decir, siempre debemos procurar eliminar la menor cantidad posible de madera viva. Como les dije la vez pasada, no es mejor poda la que saca más cantidad de material, sino la que saca lo que es imprescindiblemente necesario. El segundo punto es poder corregir los defectos tempranamente para evitar desgastes energéticos del árbol en renovar o reemplazar esas partes perdidas. Y después, fundamentalmente, es que nunca debemos podar si no sabemos que el árbol necesita poda. No es cuestión de podar por podar, porque sabemos que la poda, por más bien hecha que esté, siempre genera un tipo de estrés al árbol y el árbol debe recuperarse de eso. Entonces, todo este capítulo que vamos a ver ahora, esta clase que vamos a ver, está más enfocada hacia el punto de vista de lo que es la poda estructural en árboles jóvenes, en árboles recién plantados, en cómo llegamos después al árbol maduro, que va a constituir prácticamente la base fundamental de su actividad. O sea, esta es una etapa del árbol en la cual el árbol lo estamos formando para que genere una buena estructura y para que a futuro las intervenciones que hagamos sobre estos árboles requieran retirar la menor cantidad de material bio. Siguiendo con estos textos, esto, como les dije la vez pasada, lo pueden encontrar en la bibliografía que figura al final de cada presentación. Los árboles tienen que tener, por lo general, para lograr una buena estructura, un eje central, lo que llamamos un líder, con las ramas secundarias o de andamiaje o estructurales o madres, como quieran llamarlas, dispuestas en una forma espiralada y equidistante. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar en distintos planos a lo largo del tronco y espaciadas unas de otras con una determinada longitud. Aquí habla que un espaciamiento vertical adecuado, como una regla práctica que indica que aproximadamente debe ser igual al 5% de la altura final del árbol. Esto que significa que si tuviésemos un árbol que mide 20 metros, suponer un árbol de primera magnitud, el distanciamiento que debería haber entre rama y rama debería ser aproximadamente no menor al metro. También que esa distribución de las ramas sea radial, o sea, como si fueran los radios de una bicicleta, o sea, que estén ocupando todo el espacio, no uno arriba del otro. Y además, mantener, como dice aquí en el tercer punto, un 60% de copa viva. Es decir, que de toda la copa que mantiene follaje debe ser por lo menos el 60% del total. Además, que las ramas estas estructurales, madres o de andamiaje, deben ser de un diámetro menor al diámetro del tronco. Por lo habitual, lo ideal sería que fuesen menor a la mitad. Vamos a ver que puede ser un poquito más grande también. Y esto nos va a garantizar una muy buena estructura. Esta buena estructura se va a conseguir, como dice aquí, con la poda de formación. En donde se eliminan los defectos que van apareciendo en los árboles, se van subordinando las ramas al líder, se van eliminando los codominantes, de modo tal de generar una estructura lo más segura y potente posible. Cuando dijimos recién el tamaño deseable de una rama, vemos que la relación ideal sería que la rama, en este caso la que figura acá como la letra B, debería ser menor en diámetro a la mitad del tronco. Si este tronco tiene 50 centímetros, esta rama lo ideal sería que tuviese 25 centímetros, aunque puede llevarse a un 75% de esta rama. O sea, si esta rama tiene, cuando sea lo más fácil, 40 centímetros, esta podría llegar a tener 30, no más que eso. Malas estructuras son aquellas en que el tronco principal y la rama son de diámetros muy similares. Eso genera estructuras muy inestables. Entonces siempre la rama tiene que estar subordinada al diámetro del tronco. También es importante, como estamos hablando de estructura, que esta poda de formación estructural comienza en el vivero. En el vivero, obviamente, ustedes no van a intervenir, pero sí después, cuando la planta se encuentra ya en su lugar definitivo, ocurre una poda de formación que generalmente va a llevar los primeros 10 años de vida del ejemplar. Y estas son algunas de las indicaciones que debemos tener en cuenta. En principio, no cortar las ramas inferiores, o sea, las ramas basales, demasiado pronto, como vimos en la vez pasada, ese árbol, ese liquidámbar, que parecía una palmerita, donde se le habían retirado las ramas y dejaba la copa en la parte superior. Ya que esto, digamos, ¿qué produce? Produce que el crecimiento sea más lento y no favorece el desarrollo del tronco, que es importante que sea. O sea, las ramas basales, las ramas inferiores, hay que tratar de acortarlas para que no compita con las ramas principales, pero mantenerlas el mayor tiempo posible para que generen, digamos, por su actividad fotosintética, ayuden a engrosar el tronco y a generar la estructura esa que queremos. Y como dice acá abajo, como último concepto, que es más aconsejable extraer pequeñas cantidades de follaje vivo en forma más periódica que una gran cantidad de una sola vez. O sea, esto nos demuestra que las cantidades de material que vamos a sacar en las podas no son inmensas, sino que lo ideal es tener un ciclo, que después vamos a ver qué es el ciclo, que sea bastante más frecuente para poder intervenir en forma más periódica, más regular. Más próxima entre una intervención y otra. Esta, como dice acá este texto, la poda de formación en los viveros generalmente no se efectúa del modo que nos necesitamos nosotros para nuestras veredas. Entonces, por lo habitual, la planta viene podada de una determinada manera que no es la que nosotros necesitamos, o viene mal podada o viene excesivamente podada o muy poco podada. Y lo que vamos a tener que tratar de lograr es, a través de sucesivas podas de formación, tratar de lograr esa estructura, que como les dije, tiene que ser una estructura fuerte y dominante con un eje principal o líder que gane en altura y que subordine a todas las demás ramas que después tendrán que ir siendo dispuestas en ese eje vertical, en forma, digamos, con cierta distancia entre rama y rama y además en forma radial alrededor de la misma. Solamente, como dice acá, los árboles maduros, esto es lo que hace a los árboles jóvenes. Cuando logramos tener esa estructura ideal con las ramas espaciadas, bien ubicadas y orientadas, en los árboles maduros, los árboles que vamos a tener que mantener por mucho tiempo, generalmente van a necesitar una poda mínima y que solamente se va, y que va a estar enfocada principalmente a las podas de limpieza, a las podas de eliminación de ramas muertas. Y finalmente, en lo que dicen estas recomendaciones, podar en exceso árboles maduros puede ser muy dañino. Dañino porque expone el árbol, el ejemplar, a quemaduras del sol de la corteza que pueden producirse en algunas especies o entrar en la espiral de decadencia, es decir, la planta no puede recuperarse de esa pérdida tan grande de material vivo porque la actividad fotosintética se disminuye, porque está vinculada con pérdida de raíces que también están vinculadas con parte de esas ramas que hemos eliminado, y también con el posible ingreso de enfermedades que vayan a descomponerlo. Por lo tanto, lo importante es tener en claro que nuestra actividad de poda primero arranca con una buena poda de formación, una poda estructural, que se tiene que hacer cuando el ejemplar es joven. Y después, la poda de mantenimiento, que se está en árboles maduros, variaría de acuerdo a que hayan tenido una buena poda de formación cuando el árbol era joven o a que no la haya tenido. Cuando no la tienen, las cosas se complican más y generalmente tenemos que hacer intervenciones de mayor intensidad. Esta poda correctiva elimina este tipo de defectos, estas estructuras donde hay dos troncos codominantes, los troncos que crecen juntos, donde aparece esto que se denomina corteza incluida, en la cual los troncos no están fusionados, sino que están separados uno del otro, siguen creciendo, y generalmente uno de ellos termina por desplazar al otro con el consiguiente desgarro. Estas estructuras así, digamos, tan comunes en algunas especies que se denominan corteza incluida, deben ser corregidas desde el vamos, desde cuando el árbol es pequeño, porque eliminar esto en un corte de esta magnitud generalmente ocasiona todos los trastornos que vemos cuando eliminamos demasiado material. Y a veces eso significa la mitad de la copa del árbol, por otra parte. Y tenemos que tener en claro esto, que la corteza incluida, que es cuando dos ramas crecen muy próximas verticales, o muy próximas verticales horizontales, una al lado del otro, esas cortezas no se fusionan, sino que van a crecer en forma independiente, y eso va a generar, como les vuelvo a repetir, el desgarro de una de ellas. Esta poda de formación en ejemplares jóvenes, ya lo habíamos dicho, puede llegar hasta los 10 años, dependiendo la especie, dependiendo el tamaño del árbol que vamos a colocar, y es muy distinto en los árboles de copa redondeada, que son mucho más difíciles de conducir, aquellos que ya de por sí tienen un hábito de crecimiento con un líder principal, como es el liquidambre del tulipanero, donde el eje principal ya viene, digamos, está en su genética, y se mantiene prácticamente a lo largo de toda su vida, en la cual la poda de formación es muy sencilla, ya que posee la forma natural que nosotros pretendemos para los árboles que generalmente tienen otro tipo de copa. Y acá, como dice el último párrafo, en el caso de estas especies de hábito piramidal, liquidambar y tulipanero, solamente la poda de formación es ir recortando las ramas basales, que generalmente, para llevarlo a la altura necesaria que, digamos, para garantizar el tránsito. Aquí vemos un árbol de vivero, un árbol de vivero ya semiejemplar, con toda su ramificación. La idea es que estas ramas pequeñas, como dice acá, digamos, que son las temporales, pueden quedar durante bastante tiempo, digamos, reduciéndolas para que no cruzcan demasiado en grosor, para después ser eliminadas totalmente, dejando el fuste despejado hasta donde queremos. Vemos que la planta tiene un líder dominante, todas las demás ramas están subordinadas, y acá habla de copa permanente de vivero con ramas principales espaciadas. Esta copa permanente de vivero, después llevada al ámbito del alborado viario, se transforma en temporal, ya que por lo general, si esta es la comparación de la estatura de una persona, las copas se arman entre 3,5 y 4 metros de altura, por lo cual las primeras ramas permanentes, digamos, finales de este árbol estarán más o menos en este rango. Esto ya también lo vimos en la vez anterior, la estructura que nosotros pretendemos es la que está a la izquierda, la estructura con un eje dominante que subordina todas las demás ramas, esto, como vimos recién, es natural en algunas especies como el liquidambre y el turipanero, no lo es en el resto, o en la mayoría de las especies que usamos en el árbolado urbano, ¿por qué? Porque llegan a tener este tipo de estructura hasta determinado periodo de subida que después la copa se empieza a generar competencia con las otras ramas y de formar una copa más abierta. Y la de la derecha es la estructura que tenemos que tratar de evitar en la cual tenemos 3, digamos, 3 líderes que compiten, esto se soluciona subordinando estos 2 líderes a este central o principal, si este es el mejor y el que queremos conservar. Esto es un poco el inicio de la gestión del arbolado en el cual las ramas temporales se van a ir eliminando en la medida que el árbol vaya creciendo, dijimos que no es necesario eliminar todas las ramas basales inmediatamente y después que la estructura o sea, el fuste del árbol o donde se va a insertar la primer rama, la rama primaria o la rama madre o la rama primer rama de andamio como la querramos llamar, va a estar dada al tipo de uso que tenga la vía donde las vamos a colocar. Es decir, sobre una avenida seguramente la primer rama se encuentra a una altura mucho mayor a la que puede estar en un pasaje donde el tránsito o de camiones o de colectivos o buses es menor. Entonces, eso va a depender de la especie y también de su ubicación. Y como les dije, más o menos tenemos que calcular que necesitamos unos cuatro metros de tronco libre, o sea, un árbol debe tener un fuste libre de aproximadamente tres metros y medio, cuatro, cuatro y medio, depende de lo que, digamos, del hábito de circulación del transporte por sobre todas las cosas. Esto hablando, por supuesto, del arbolado viario. Si se tratase de árbol de espacios verdes, las cosas cambian. En el espacio verde lo que tenemos que tener presente es que el tránsito generalmente va a ser solamente peatonal y eventualmente algún vehículo de servicio que pueda llegar a ingresar. Entonces, las cosas pueden cambiar. Por lo general, en los espacios verdes los árboles tienen tendencia a tener la estructura más natural y no tan modificada como son los árboles de vereda que requieren ser adecuados al espacio en que están creciendo. Volviendo al tema de la eliminación de estas ramas temporales, todo indica que debe serse lo más, digamos, debe demorarse en el tiempo para que el árbol crezca, engrose su tronco que es lo que necesitamos porque el tronco además es el lugar donde va a acumular sus reservas para la brotación y también que estas ramas temporales tampoco pueden dilatarse demasiado en el tiempo y que crezcan demasiado porque si generamos cortes demasiado, digamos, de demasiado diámetro, de ramas demasiado grandes, eso puede ser, puede provocar que el árbol se debilite y que entre, digamos, en un proceso de decaimiento ¿por qué? porque hay árboles que tienen mejor procesos de compartimentación esta es la palabrita es lo que diríamos cicatrización de los tejidos y esto depende mucho del tipo de especie de que se trate o sea, por ejemplo, hay especies que tienen muy baja capacidad de cicatrización o de compartimentación como se debe decir como puede ser el paraíso, el paraíso si ustedes cortan una rama de más de 5 centímetros lo más seguro es que eso no tenga una buena cicatrización digamos y por ahí entren las enfermedades que descomponen el hongo mientras que en un plátano una rama de 10-15 centímetros posiblemente tenga una cicatrización mucho mejor y no tengan ese problema eso también depende mucho de la especie pero por lo general debemos evitar los cortes de diámetros importantes lo ideal sería cortar lo más chiquito posible los diámetros menores porque eso nos da la certeza de que va a haber una mejor respuesta del ejemplar esto siempre y cuando nos toque intervenir con árboles que han tenido un buen origen una buena poda de formación y lo vuelvo a repetir no siempre es el caso a veces nos encontramos con árboles ya adultos que nunca han tenido una poda de formación y las intervenciones son más críticas son de mayor intensidad acá por ejemplo este gráfico de Gilman es muy elocuente se parte de aquí se comienza acá de este arbolito este arbolito en el cual por una poda inapropiada fíjense solamente se le quitan las ramas basales no se digamos se mantienen todos los líderes se genera una copa con una estructura muy pobre ¿por qué? porque solamente se miraron las ramas basales y se dejaron todas las dominantes no es la estructura que queremos en este caso lo que se hizo fue se eliminó parcialmente las ramas basales se acortaron las ramas estas ramas que competían con el líder y la estructura lograda es esta que es la que queremos formar un eje principal con ramas primarias que se insertan a determinada altura para permitir el paso de digamos el tránsito y el paso de personas bien espaciadas y distanciadas con una estructura muy firme y en este caso es el caso más extremo en el que no se podó este arbolito se dejaron las ramas basales que crecieron mucho en desarrollo horizontal son ramas que son bastante complicadas cargan mucho peso y generalmente tienen tendencia al desgarro y además tienen una competencia con respecto al líder dominante o sea de todas las estructuras esta es la peor esta no tuvo esa poda de formación que es necesaria para el árbol para un árbol de calle un árbol diario en esta tuvo una intervención intermedia que lo único que hizo fue eliminar estas ramas basales pero permitió la competencia de los otros líderes con el eje dominante y esta fue la digamos la forma correcta en que se digamos pudo seleccionar el líder el líder siguió creciendo y tiene la mejor estructura de todas la más sana la más firme la que va a generar menor tareas de mantenimiento aquí también la imagen de el arbolito recién plantado con todas fíjense todas estas ramas dice son temporales el arbolito que tiene tres metros y medio después todas estas ramas son temporales después a los cinco o diez años dependiendo de la especie ya se han eliminado se han acortado las ramas temporales y fíjense a qué altura aparece la primer rama la primer rama estructural la primer rama estructural o rama de andamio o rama principal o rama primaria y a partir de acá se va a formar la copa permanente es decir que todo esto va a desaparecer y se va a generar una estructura sobre este líder principal que hemos mantenido de ahí la importancia de generar y respetar y tratar de ubicar siempre un líder y subordinar todas las ramas a ese líder o eje principal acá también fíjense este caso es también el arbolito antes de podar el árbol joven que tendrá unos años de plantado donde hay varias ramas que son tienen codominancia con el compiten con el líder aquí lo que se ha hecho se ha acortado las ramas que pueden competir lográndose una estructura que posibilite tener un árbol de muy buena calidad a futuro también esto es clave nunca hay que desmochar el árbol este es el desmoche donde las ramas las aportamos prácticamente a la tercera parte o digamos entre nudos esto es una práctica que debemos desterrar en el caso de que queramos achicar la estructura de un árbol esta es la forma de hacerlo fíjense lo que se ha provocado es un aclareo se han eliminado ramas desde su desde su inicio generando una copa más abierta más ventilada más más sana sin esta cantidad de ramas superpuestas que generan madera que después se van a sombrear entre ellas y se van a desprender o sea esta es la estructura ideal digamos para solucionar una situación de este tipo y después que lo que vimos también la vez anterior es que necesitamos saber cuál es la respuesta del árbol a nuestras acciones fíjense este es un un corte que se hizo en un entrenudo donde de este corte surgieron infinidad de ramas si el corte hubiese hecho a esta rama a esta ramita que estaba por acá abajo por ejemplo por acá este corte esta rama hubiera seguido el desarrollo y no hubiese tenido hubiese recuperado la verticalidad y no tendríamos esta esta proliferación de ramas que son ramas que deberíamos después seleccionar pero que son ramas de una inserción muy precaria en el tronco son ramas que se desprenden fácilmente en tormentas objetivos de la poda en principio habíamos visto que la poda en el arbolado en el arbolado urbano digamos lo prioritario es la seguridad urbana acá la pusimos segundo porque queremos hablar un poco más de los árboles es mantener la salud de los árboles con este tipo de correcciones de las codominancias la corteza incluida que si la eliminamos al inicio del ciclo evitamos hacer cortes de gran tamaño y de esa manera podemos lograr árboles mucho más seguros reducir el riesgo de caída o minimizar el daño por tormentas posibilidad del tránsito seguro y adecuar el árbol al espacio urbano también nos faltaría acá digamos lo que habíamos visto es de adecuar el árbol al espacio los problemas los inconvenientes que pueden tener por la intrusión de frentes de señales de tránsito de luminarias y demás pero fundamentalmente ateniendo a la salud es este capítulo que estamos viendo estamos hablando de la poda estructural la cual corrige desde que el árbol es joven todos los defectos que puede llegar a tener para generar un árbol maduro de buena estructura que requiere intervenciones menores porque vuelvo a repetir la idea no es sacar digamos dejar desnudo el árbol sino hacer la menor cantidad de retirar la menor cantidad de material vivo o sea lo ideal sería que prácticamente no se note la intervención pero sí mejorar la condición del árbol y sobre todo atendiendo a la seguridad urbana que es lo que nos interesa para los árboles en los que vamos a intervenir seguimos hablando de estructura cuáles son los factores a considerar bueno son estos cuatro qué pasa en un árbol que crece en un medio forestal con uno que está creciendo en un espacio abierto como puede ser un espacio verde puede ser inclusive una vereda qué pasa con los troncos codominantes cuál es una buena inserción de ramas y cómo consideramos un árbol estructuralmente sano bueno qué pasa con un árbol que crece en un medio forestal y en un medio abierto en el bosque como dice acá los árboles generalmente compiten por la luz crecen muy próximos unos a otros en forma natural y entonces crecen buscando la luz buscan digamos tienen un un solo tronco dominante y la codominancia se da en las proximidades del extremo del árbol porque todos están buscando la luz y ahí lo que hablamos es generalmente de árboles dominantes árboles codominantes y dominados o sea el árbol que es más vigoroso crece más rápido alcanza alcanza la parte superior el docel superior del bosque sombrea a los demás que crecen más más este en forma más débil que son los dominados o los codominantes entonces tienen naturalmente esta estructura fíjense esta es la estructura de un bosque un solo líder con ramas codominantes recién en la en la parte superior cuando ya llegaron a a conquistar a los que quedaron abajo y tratan de capturar la mayor cantidad de energía solar pero ¿qué pasa cuando el árbol está creciendo en un espacio abierto? ¿qué puede ser? un espacio verde o puede ser inclusive una vereda no tiene el árbol creciendo el competidor a dos metros o tres metros sino que está a siete ocho metros entonces por lo general la copa se desarrolla a una altura más baja porque no tiene esa competencia y por lo general son más anchos se expanden y como dice acá el árbol por lo general es a veces más ancho que alto o sea esa forma natural que tenía por competir con los con sus congéneres en el bosque no ocurre tiene más espacio lo aprovecha y se expande entonces estas son las situaciones con las que nos vamos a ver que son árboles de generalmente de copa más baja copa más abierta con más necesidad de intervención acá vemos lo que vimos anteriormente la la modificación de digamos la transformación del árbol desde el árbol de vivero el árbol que se planta no es el caso nuestro generalmente nosotros plantamos este tipo de tamaño del árbol un poquito más el árbol joven en el cual se están eliminando las raíces las ramas inferiores en vez de reducirlas el árbol adulto y como queda el ejemplar con los con los troncos codominantes en este caso en altura lo ideal sería que haya uno dominante y no estos dos codominantes y aparecen grandes heridas de poda porque estas ramas que están acá se retiran tardíamente esto no debe existir y esto tampoco lo ideal es que haya un solo eje podría ser este esto tendría que haberse recortado y estas ramas deberían ser retiradas antes fíjense los problemas de una estructura inadecuada acá una súper densidad de copa con ramas muy próximas aquí la codominancia esos dos troncos que crecieron juntos con esa grieta en el medio con corteza incluida que provoca que se pueda desplazar que una pueda dominar a la otra y derivarla fíjense la grieta y la corteza incluida en esta grieta y los incidentes que ocurren cuando esa digamos por el mismo crecimiento de ambos troncos que se empiezan a empujar ayudados por ahí por alguna tormenta producen estos desprendimientos que son bastante comunes perdón estos troncos codominantes son troncos muy parecidos muy próximos unos al otro con esta corteza incluida que hace que sea algo muy crítico esto esto ocurrió porque en su momento cuando el árbol era joven no se se decidió en ese momento por ejemplo cuando esto era jovencito y tenía un diámetro muy pequeño eliminarlo y conservar el líder este o al revés que haya sido mejor y acá son estas dos situaciones que se dan de codominancia también cuando los troncos están muy próximos como vimos en el caso anterior se genera corteza incluida es lo que se llaman uniones en B de corta o V fíjense acá aparece la letra B esto es son uniones que son muy críticas son uniones que las ramas se deben desgarrar ustedes van a ver en la parte práctica que nunca se van a fiar de atarse a una rama de estas características porque es fácil que se desgarre solamente se desgarre naturalmente en cambio esta situación de codominancia donde se llaman en U porque aparece la letra U son mucho más seguras son las que podemos llegar a digamos a mantener es una unión fuerte esto se llama una unión débil esto es una unión fuerte del árbol o sea en esta circunstancia deberíamos ver que digamos que solución tomamos posiblemente eliminar una de estas una de estas de estos brazos para que no se desgarre con el tiempo o sea una poda preventiva aquí también otra unión débil fíjense esta unión en V en V corta esta es una V corta acá la corteza incluida lo ideal es eliminar la que nos convenga alguna de estas ramas lo que pasa que si lo hacemos con árboles con ramas de tamaño muy grandes las heridas son muy grandes y son complicadas y complejas de compartimentar o ciclotizar aquí una una secuencia de imágenes donde empieza a verse la la corteza incluida fíjense que no hay una unión entre este tejido y este sino que están separados esto sigue creciendo porque los troncos crecen en en grosor año a año y uno de los troncos generalmente termina por desplazar al otro y se desprende fíjense son todas imágenes de esto la corteza incluida es uno de los defectos que ustedes pueden detectar cuando estén arriba del árbol en ramas jóvenes y que pueden ir eliminando para generar mantener una estructura sana en el árbol más imágenes de esta corteza incluida fíjense acá digamos las ramas son de distinto tamaño pero acá también existe esta situación y seguramente esta va a terminar por desprender a esta otra por desalojar a esta otra bueno la inserción de las ramas habíamos visto que es lo que hace buena a una inserción de una rama fíjense esta imagen el crecimiento de la rama y del tronco por lo general como dicen el comienzo de una temporada la rama que sería esta crece antes que el tronco el tronco es más lento este es el crecimiento del tronco cuando termina la temporada de crecimiento el tejido del tronco envuelve al tejido de la rama es como si fuera un poncho lo protege generando una unión una unión fuerte una unión fuerte y acá también se ve el crecimiento de la rama y el crecimiento posterior del tronco que siempre es posterior a la rama crece antes que el tronco lo envuelve y lo protege genera una situación en la cual la rama está bien enganchada en el tronco y se ve en esta imagen que es un dibujo y este es real esta es la rama y este es el tronco que va creciendo y que va asegurando o amarrando esa rama al árbol esto ocurre cuando son ramas estructurales del árbol supónganse esas ramas que crecen digamos cuando se hace un corte mal hecho y se generan un montón de brotes no tiene esta estructura por eso no están muy ligadas al tronco fíjense como si fuera un poncho como las abraza y eso posibilita que la rama sea segura las ramas epicórmicas o adventicias o que surgen después de esas brotaciones así muy numerosas de podas mal efectuadas no tienen esta característica porque no están digamos vinculadas al tronco también acá vamos a ver otros digamos la denominación de otros puntos de interés que es la arruga de la rama que es donde en la parte superior la unión del tronco y la rama que a veces presentan este tipo de situación que se llama arruga de la rama por debajo hay un engrosamiento que se llama cuello ahora vamos a ver aquí vemos el cuello de la rama en la parte inferior y la arruga de la rama que digamos que no se ve en la parte superior y este sería el lugar del corte de la rama para poder para poder eliminarla correctamente aquí también vamos a ver esto que es bastante interesante que es la inserción de una rama de pino donde se ve la arruga de la rama la arruga de la rama el cuello es apenas visible pero lo interesante es ver esta imagen donde se sacó la corteza y se ve lo que recién veíamos en el dibujo los tejidos de la rama y los tejidos del tronco que envuelven a la rama entonces aquí esto sirve para definir el lugar donde debe ser cortada la rama y en este caso el lugar de corte es el lugar donde la rama se inserta en el tronco que es esta línea punteada que es una línea que va desde el cuello de la rama hasta el inicio de la arruga de la rama ¿por qué es esta línea de corte y no esta? porque si cortamos aquí esta parte pueden ocurrir dos situaciones que de este corte salgan un montón de brotes o que de este corte no pase nada y la madera se pudra y sea un enfoco de ingreso de patógenos y si cortamos acá si cortamos acá al ras del tronco estamos eliminando los tejidos que están en esta zona que son los que tienen las sustancias antisépticas que van a generar el cierre o cicatrización de la herida de corte evitando o controlando el ingreso de organismos patógenos este es el lugar ideal el lugar ideal de corte que es la línea que une el cuello de la rama con la arruga de la rama acá otra vez bueno mencionamos el coeficiente de tamaño de la rama la rama no debe ser superior a la mitad del diámetro del tronco vemos las uniones débiles en las cuales las uniones en B fíjense y las uniones en U las uniones fuertes y después el despaciamiento que ya vimos que tenía que tener el árbol en esa estructura el 5% de la altura final del árbol ya dijimos un árbol vamos a hacerlo más corto un árbol de 10 metros de altura las ramas deberían estar en la altura final distribuidas a 50 centímetros una de otra radialmente o sea dispuestas a lo largo de los 360 grados y mantener vivo por lo menos un 60% de proporción de la copa aquí vemos una buena estructura con un líder principal con ramas subordinadas y espaciadas con un distanciamiento apropiado que ocurre cuando las ramas son demasiadas próximas cuando son demasiadas próximas puede ocurrir esto de corteza de corteza incluida y desprendimiento de desgajamiento de la rama esta es una es una ampliación de esta de esta imagen la poda también puede ayudar en el caso de ejemplares jóvenes y maduros a reducir los daños en el caso de tormentas intensas en este caso por una poda de aclareo el árbol que tuvo digamos que eliminó esa densidad muy mayor que puede tener por una presencia de demasiado follaje implica poder digamos tolerar mejor el viento las situaciones de viento entonces ¿cuáles son en la poda preventiva de árboles jóvenes los objetivos? en principio tenemos que determinar el ciclo de poda y dosis son dos temas distintos el ciclo de poda es decir después cumplir con el plan con el plan de poda realizar buenos cortes dar prioridad a los árboles con problemas estructurales y manejar las ramas temporales y permanentes acá vemos dos formas de digamos una forma pobre una forma que no estuvo intervenida de un árbol y una forma en la cual se ejecutó una poda estructural en la cual mantuvimos un tronco dominantes uniones de ramas fuertes o sea se eliminó todo lo que era codominancia y una copa balanceada fíjense que acá existe un desbalance de las ramas aquí tenemos una situación de un eje dominante otras ramas subordinadas y una copa balanceada el objetivo es reducir estos problemas al inicio del árbol fíjense acá tenemos este desgarro por corteza incluida por la codominancia de troncos el desbalanceo de esta copa entonces en principio tenemos que ir viendo en esta poda preventiva todo lo que es troncos codominantes que son los tallos de igual tamaño saliendo del mismo punto del tronco la corteza incluida la copa desequilibrada y las ramas bajas grandes que son las ramas que no eliminamos en su momento y que están generando una carga muy importante que termina por quebrarlas y hacerlas perder volvemos otra vez a las uniones uniones como vemos acá débiles en B corta insisto en esto porque esto es bastante crítico estas son las ramas codominantes de las cuales lo ideal hubiera sido eliminar una de estas hace un tiempo atrás no ahora otra vez insistimos con esto es un concepto que deben tener bien claro estas son las uniones que pueden perdurar estas tenemos que tratar de intervenir para solucionar esto que ocurre cuando no intervenimos pasa esto con una tormenta o sin tormenta por crecimiento de ambas ramas ocurren estos desgarros como podemos ver aquí también las copas desequilibradas las copas como por ejemplo en este caso cola de león que se hizo se eliminaron todas las ramas internas y bajas de este árbol y se generó toda la carga en la punta de las ramas son ramas muy vulnerables es muy fácil de que se quiebren o que produzcan caída durante las tormentas ya lo habíamos visto también anteriormente son fallas estructurales serias en estos casos es bastante complicado porque ya venimos de malas prácticas de poda tal vez lo que podamos hacer será ir acortando estas ramas que son codominantes tratando de mantener tratando de esa manera tratar de estimular el desarrollo de las ramas basales de brotes epicórmicos que no son los mejores pero digamos bueno a veces hay cosas que se pueden remediar y otras que son bastante más difíciles de lograr tampoco se justificaría en muchos casos una regeneración de copa lo cual implicaría reducir aún más esta copa pero eso se verá en cada caso en particular por eso cada árbol requiere su propio tratamiento su propio diagnóstico su propio plan de poda en este caso ramas bajas que obstruyen la circulación por lo cual deben ser removidas total o parcialmente y evitar esto sobre todo las grandes las grandes heridas los grandes cortes porque son la vía de entrada de enfermedades semejante corte ya con un ahuecamiento seguramente aquí tendrá una pudrición que va avanzando y va terminando por destruir todo el interior del árbol estos cortes más allá que acá se formó como el callo de cicatrización estos cortes tan grandes generan generan generalmente el inicio de pudriciones internas entonces ¿cuáles son las estrategias que se deben abordar para efectuar una poda estructural y tener un árbol sano y un árbol que requiera de unas intervenciones de poda de menor magnitud por así decirlo volvemos a repetir lo que lo venimos diciendo a lo largo de la anterior y esta clase desarrollar o mantener un líder dominante un eje principal identificar las ramas que van a permanecer las ramas más bajas las primeras ramas que van a quedar en la copa permanente prevenir el crecimiento de ramas demasiado largas debajo de esta copa permanente estas ramas que son muy horizontales generalmente muy pesadas que terminan desprendiéndose distanciar las ramas principales a lo largo del tronco dominante con lo que vimos la regla del 5% de la altura definitiva del árbol mantener el diámetro de las ramas a una tasa menor a la mitad del diámetro del tronco o sea ninguna rama puede ser igual al diámetro del tronco eso es bastante riesgoso y detener el crecimiento de las ramas con corteza incluida o eliminar el caso de las ramas con dominantes mientras se pueda esto como dice ahí arriba puede requerir hasta alrededor de 25 años para la formación de una estructura fuerte hay árboles que lo pueden obtener antes y otros que son un poco más lentos pueden llegar a ese periodo de tiempo es una tarea que lleva tiempo pero es la que a la postre nos da los mejores resultados para tener un árbol sano y seguro mencionamos dos temas ciclo de poda y dosis de poda ciclo de poda es el periodo de tiempo comprendido entre dos acciones de poda acá dice que cuanto más próximas sean es mejor porque son podas más frecuentes donde retiramos menos material lo que pasa que eso también va vinculado un poco con las posibilidades ya sea ambientales económicas sociales todo lo que conlleva manejar el arbolado en la ciudad que no es sencillo porque implica cortes de calle implica situaciones de riego por la caída de descenso de las ramas que están podando o sea que por lo general no hay ciclos de poda tan cortos en las ciudades lo básico lo clásico son cinco años periodo de cinco años va a depender mucho de digamos de la zona por ahí se puede extender un poco más o menos de las características del arbolado pero lo ideal sería hacerlo con menor frecuencia pero con menor intensidad pero como les digo siempre hay que correlacionar los digamos aspectos económicos y aspectos logísticos por lo cual un ciclo de poda de cinco años puede llegar a ser mucho puede ser digamos apropiado para una situación como la que tenemos acá en el área metropolitana de Buenos Aires dice acá también que debe ser más corto en los climas más cálidos porque los árboles crecen más rápido es obvio y más y más extendido en aquellas zonas donde los árboles crecen muchísimo más lento seguramente en el sur de nuestro país los ciclos de poda podrán llevarse a diez años porque el crecimiento es mucho más lento tampoco es cuestión de dejarlo demasiado tiempo porque después perdemos tenemos que entrar y digamos hacer cortes más grandes remover mayor cantidad de de madera lo cual no es bueno lo que les decía el ciclo de poda periodo de tres a cinco años y si fueran cada uno o dos años con dosis de poda más chica y un programa sugerido de poda es plantación y segundo y tercer año que sería la poda de formación la poda estructural recién en el quinto año y en el décimo estaríamos terminando esta poda estructural de formación y a partir del año quince las podas de mantenimiento a partir del quince ya podríamos considerar en algunos casos que el árbol ya está con la estructura adecuada en otros casos en vez de quince serán veinte o veinticinco y y esto es un poco la clasificación de las podas que tenemos en el laborado urbano la poda de formación que la que vimos que se forma el eje principal la forma futura de la copa del árbol que se inicia en el vivero la poda de conducción que es esta que vimos entre los cinco diez quince años con los árboles jóvenes donde se trata de sacar las codominancias mantener el líder ir eliminando de forma parcial las ramas bajas ir seleccionando las ramas permanentes y si lo hacemos esto bien la poda A y la poda B la poda de formación y la poda de conducción vamos a llegar a la poda de mantenimiento que es la más masiva porque generalmente ustedes van a trabajar en árboles ya instalados en esta etapa juveniles piensen que los árboles jóvenes y chicos podrán ser un diez un quince un veinte un veinticinco por ciento del total de los árboles en el mayor de los casos y en la poda la que digamos insume más necesidad de intervención es la poda de mantenimiento que se da en árboles adultos y que si hicimos bien las anteriores solamente va a tratar de ser una poda en donde se eliminan ramas secas ramas enfermas o sea lo que llamamos poda sanitaria o de limpieza o de despeje de interferencias esto no siempre es así porque como les digo a veces las podas de formación y de conducción no existieron o no fueron terminadas entonces a estas podas de mantenimiento que debían ser digamos con la mínima intervención o con la mínima remoción muchas veces no se da sino que es digamos hay que intervenir de una manera mucho más intensa y finalmente estas podas excepcionales que se dan muy de vez en cuando para árboles muy particulares que se da como una alternativa ante su extracción generalmente se da para esos árboles que son considerados patrimoniales que se quieren preservar porque tienen algún valor histórico o cultural y que son regeneraciones de copas son podas muy específicas que no digamos no vamos a tratar en esta clase y después tenemos que ver que es la dosificación la dosificación de podas es la cantidad de material que vamos a retirar de un árbol por lo general se habla siempre de digamos como vimos la vez pasada que en la poda verde o poda de verano no debería ser más de un 10% y en la poda de invierno no más de un 25% del material vivo pero acá también agregamos esto que estos árboles maduros los árboles ya ancianos los árboles digamos que tienen mucha edad se debe evitar por los debería evitarse siempre retirar un porcentaje mayor al 10% del follaje vivo y ¿por qué? porque y solamente en casos muy extremos superar este margen porque el árbol puede no reaccionar bien hasta pérdidas son árboles que no son tan vitales ya que están en una etapa digamos media letargada de crecimiento entonces en árboles maduros lo ideal sería no sobrepasar ese 10% y no llevarnos al 25% de la poda de invierno que vimos sino bajarla como si fuera una poda de verano ¿qué pasa si sacamos demasiado follaje vivo? bueno primero que las sustancias de reserva que tiene un árbol maduro van a estar derivadas a activar los mecanismos de defensa para no enfermarse de lo que produce un consumo digamos de esas reservas que generalmente están guardadas para brotar al año siguiente se consumen para activar estos mecanismos de defensa también esa exposición por pérdida de mucho material vivo puede causar agritado de corteza generar excesivos rebrotes puede ocasionar muerte de ramas inclusive del árbol y además estamos perdiendo el lugar donde almacenamos energía o sea no es es bastante digamos si bien no es muy frecuente pero hay situaciones que me ha tocado digamos contemplar o verificar en la cual una poda accesible los árboles maduros el árbol no reacciona y en uno o dos años termina con la vida del árbol entonces es muy digamos es muy importante que ustedes internalicen esto en los árboles maduros lo ideal es remover la menor cantidad posible de material acá tenemos una comparativa entre lo que es una dosis de poda alta y una dosis de poda más alta que va a depender de las necesidades del árbol tamaño de rama la época el ciclo de poda y acá tenemos esta comparativa la dosis de poda baja en árboles adultos o planteados recientemente y una dosis de poda más alta mayor de 20% puede hacerse en árboles ya establecidos y jóvenes o sea en los adultos o los noveles los recién plantados nunca siempre menor del 20% los que ya están establecidos y son jóvenes puede ser un poco más en climas fríos con una estación de crecimiento corta se debe aplicar una dosis de poda baja en los climas cálidos puede ser mayor y en especies con mala compartimentación o sea que tienen mala cicatrización la dosis de poda debe ser más baja y puede ser más alta en los que tienen mayor potencialidad de cicatrización en el caso de dosis de poda baja puede ser el paraíso en el caso de dosis de poda más alta el plátano que habíamos dicho como ejemplo de pasada ¿cuáles son los efectos de las dosis de poda en los árboles? si hacemos una dosis de poda grande removemos mucho material son generalmente heridas de poda más grandes con más vacíos en la copa y promoción del crecimiento en las partes sin poder del árbol si la dosis es pequeña las heridas son más chicas hay menos espacios vacíos en la copa del árbol y hay apenas alguna promoción del crecimiento en las partes sin poder es decir siempre tratemos de manejarnos con dosis pequeña de poda que con dosis grande aunque a veces las necesidades nos implican que tengamos que aplicar grandes dosis de poda fíjense acá el impacto de digamos como el árbol este árbol antes y después ¿qué fue la dosis de poda? fue remover esta rama que era codominante prácticamente el árbol es el mismo ni se nota este es digamos el tipo de poda que deberíamos tratar de procurar digamos emplear aquella en la cual generamos esta digamos evitamos esta competencia con esta rama y en la práctica prácticamente queda invisible fíjense también esta otra copa de un árbol ya de copa amplia fíjense esta rama acá horizontal extendida cargada y la densidad de la copa luego de la intervención de poda bueno se acortó esa rama se aclaró la copa y prácticamente salvo los cortes que se van a ver queda una estructura mucho más mucho más firme mucho más resistente que esta otra tan densa y tan desequilibrada porque existe un desequilibrio también fíjense hay una mayor carga de este lado que del otro sobre todo por el excesivo desarrollo de esta rama horizontal baja los tipos de corte bueno son tres tipos fundamentalmente acortamiento raleo y descabezado vamos a ver cada uno acortamiento como el nombre indica es acortar una rama acortar el largo de una rama a una rama lateral o sea esta rama que es más extensa se corta a la altura de una rama lateral que va a continuar el desarrollo esto es lo que llamamos acortamiento y que reduce el vigor de los líderes que compiten con el eje principal cuando hay un líder que compite con el eje principal se ralea cortando a una rama lateral acá fíjense esta rama que competía con esta se cortó aquí a esta altura dejando la rama lateral que va a continuar el desarrollo pero nunca competir con esta después tenemos el raleo el raleo es eliminar totalmente la rama de su inserción en otra rama o en el tronco acá la eliminamos totalmente la rama y finalmente esta que no debemos usar que es el corte a corte a largo de una rama pero en una zona intermedia inserción de una rama y la otra lo que llamamos un entrenudo esto es lo que provoca los rebrotes numerosos de anclaje deficiente los chupones y generalmente también va aparejado con podredumbre es este tipo de corte esto traté de evitarlo a veces no hay más remedio pero esto es la peor práctica el peor corte de poda que podemos efectuar el diámetro crítico máximo es el mayor diámetro de corte de poda tolerable que debe efectuarse en determinadas especies este límite está dado por la especie no por el por el árbol como les dije hay especies que toleran mejor la cicatrización que otras el tamaño de la rama con la consecuencia de la remoción de la misma está indicada en este cuadro si el tamaño de la rama que vamos a sacar es menor a la mitad del diámetro del tronco lo que va a ocasionar va a haber pocas consecuencias por la rama y digamos la acción recomendada si esta rama la necesitamos remover si es necesario la podemos remover y las consecuencias son bajas si esta rama está entre mitad del diámetro del tronco y un tercio del diámetro del tronco puede ocasionar algunos defectos en el tronco y entonces lo adecuado sería en vez de removerla en vez de un raleo considerar un acortamiento o sea acortar la rama o una rama lateral y cuando esa rama es mayor a la mitad del diámetro del tronco una rama que no debería estar estructuralmente porque deberíamos haberla corregido antes existe existe prioridad cierta de defectos porque son ramas más grandes más difíciles de compartimentalizar y también siempre es aconsejable tratar de acortar en lugar de remover es decir si la rama es chiquitita comparativamente con el tronco podemos llegar a hacer un raleo si la rama es mayor siempre consideremos un acortamiento un acortamiento o una rama lateral en lugar de un raleo después esto que ya lo deben conocer que es la regla de los tres cortes para evitar los desgarros cuando estamos cortando una rama este es el corte final entre la ruga de la rama y el cuello de la rama y la regla tres cortes significa el primer corte se efectúa del lado inferior de la rama separado del tronco y más alejado del tronco el segundo corte que estará a cinco centímetros del otro lo que provoca es que cuando esta rama se quiebra no arrastre corteza y después se hace el tercer corte a mano o con otro cierre o con cierre el corte definitivo para no dejar el muñón el muñón no debe no debe quedar el muñón es el pedacito este si cortamos acá si esto se corta y no se desgarra y dejamos el muñón el muñón se pudre y es un foco de entrada para infecciones o brota entonces esto se llama la regla de los tres cortes aquí también en otra digamos un dibujito más amable donde se ve el primer corte en la parte de abajo el segundo corte que hace que la rama se desprenda sin desprendimiento de corteza porque está esta parte digamos ya eliminada y el tercer corte que elimina el muñón fíjense que pasa cuando nos hace el corte abajo se produce este desgarro este desgarro en la vida de entrada a un montón de posibles enfermedades y acá el final el tercer corte que se hace con cierre la línea de corte como dijimos es la que va desde la arruga de la rama hasta el cuello de la rama cuando es visible es sencillo de hacerlo entonces se ve muy bien en el caso de los tilos en algunos casos donde no se lo ve hay que inventar ese plano de corte ese plano de corte se inventa con esta línea imaginaria perpendicular al tronco y se infiere que el plano de corte debe ser un ángulo similar al que hay entre esta línea imaginaria de corte y la arruga de la rama o sea esta sería la línea de corte lo vamos a ver mejor en este gráfico o sea acá no vemos el cuello entonces ¿qué hacemos? tenemos esto marcado que es la arruga de la rama trazamos esta línea imaginaria e imaginamos que este ángulo que hay entre la arruga de la rama y la línea imaginaria se debe replicar sobre la rama que vamos a cortar y este sería el ángulo de corte y este debería ser ¿por qué? porque este consideramos que sería el tejido del tronco que va a cicatrizar y acá se inicia el tejido de la rama aquí es donde se ve el plano de corte y les indica dónde cortar y dónde no este corte digamos al ras en este caso que elimina parte daña parte del tejido del tronco lo que genera es este tipo de cicatrización incompleta que es peligrosa porque por aquí pueden entrar microorganismos es decir cuando el corte está bien hecho se forma un callo de cicatrización que tiene sustancias antisépticas que controla la pudrición del tronco bueno estrategia de poda ya estamos finalizando establecer una orden de prioridad y criterio de los árboles a podar manejo de ramas temporales y permanente pensar que todas las ramas todas las ramas temporales van a ser removidas en árboles de menos de 10 centímetros de diámetro generalmente esos árboles que vimos son árboles jóvenes que estarán 10 15 años casi todas sus ramas inferiores van a ser removidas y vamos a armar la estructura con las ramas superiores digamos acá vemos árboles jóvenes donde estas ramas perduran determinado tiempo y después hay que eliminarlas antes de que desarrollen demasiado para no generar heridas muy grandes todas estas ramas son temporales todas estas ramas de estos árboles jóvenes y la copa las ramas las ramas primarias las ramas de andamiaje van a ser formadas más adelante a partir de más o menos este nivel los primeros 5 años de poda sería tenemos que son casi todas ramas temporales es un árbol joven donde no conviene remover más del 35 el follaje vivo debemos reducir todas las ramas mayores a la mitad del diámetro del tronco y reducir o remover todas aquellas ramas que compitan con el líder y también reducir o remover ramas grandes poco fuertes que son esas ramas horizontales muy pesadas ramas quebradas ramas partidas es la poda estructural en la cual mantenemos una buena proporción entre las ramas y tronco un buen distanciamiento evitar codominancia y demás también fundamentalmente reducir el corte de las ramas bajas que puedan competir con el eje dominante como en este caso se eliminan estas ramas que están compitiendo con esta que queremos preservar fíjense acá el corte se hizo acá y aquí a una rama lateral para no competir con esta con esta que es la que queremos que perdure y esta poda estructural acá también se pretende conservar una rama digamos es un árbol joven este es el eje dominante que se pretende conservar y acá se eliminó esta esta rama de aquí que tal vez sería la que competiría con el árbol habrá que ver el árbol esta es una una imagen de texto pero para que se den idea esto es un árbol joven no es una situación de un árbol urbano pero sirve para considerar eso digamos en un árbol joven esto es fundamental después en los próximos cinco años ya tenemos que empezamos ya una poda entre estructural y de mantenimiento es decir seguimos siendo estructural porque estamos reduciendo las ramas con corteza incluida estamos identificando las ramas estructurales o de ameaje más bajas las que van a permanecer y reducimos las más bajas con crecimiento agresivo para después tratar de eliminarlas reducir o remover los líderes que están compitiendo reducir las ramas que están a menos de 60 centímetros las ramas más grandes o sea sigue siendo una poda estructural acá vemos también la extracción de poda donde esta rama que está compitiendo con esta que es la que queremos dejar está reducida para seguir manteniendo liderazgo de una fíjense aquí también este arbolito que tiene un montón de ramas de líderes tal vez haya que haber hecho un poco de aclareo viéndolo de acá con la foto obviamente no había que ver el árbol en vivo pero fíjense que acá se mantiene esta copa se eliminó esta porque posiblemente no era la que se quería conservar se eliminaron estas se cortaron se redujeron en realidad no se eliminaron para que no compita dos años más tarde como está la estructura del árbol bien organizada y después el plan con el árbol con la estructura ya identificada con las ramas estructurales que están separadas separadas para reducir la resistencia al viento están muy próximas forman como una especie de vela se remueven todas las ramas por debajo de la primera rama permanente ya no queda más nada abajo ya debería haber sido antes esto es digamos es un plan de poda para un área que por ahí es de menor crecimiento que la nuestra nosotros simplemente lo hagamos antes de los 30 años sino entre los 15 y los 20 y seguimos reduciendo las ramas con corteza incluida y reduciendo y removiendo los líderes que compiten o sea hay acciones que vamos a seguirla siempre que es el control de las ramas que compiten con el líder la eliminación de las ramas con corteza incluida las ramas basales que ya cumplieron su función que deben estar eliminadas antes de este periodo para no dejar cicatrices grandes es decir que ya con el árbol establecido después lo que va a venir es la poda de limpieza que vamos a ver en la próxima clase y acá fíjense esta imagen que ya vimos el árbol recién plantado a los 5 o 10 años tiene todas las ramas que son digamos temporales y acá empieza a aparecer la primera rama permanente que es esta rama desde aquí la primera rama permanente la segunda rama permanente distanciadas y despaciadas y ubicadas radialmente bueno con esto terminamos la segunda clase esta es la biografía que se me va a dar a la primera y nos estamos viendo la próxima para terminar con nuestra con nuestra con nuestras clases bueno muchas gracias será hasta la próxima gracias